Más de 800 personas degustarán desde el ron más joven de 3 años hasta el extrañejo Gran Reserva de 30 años en la cata de la fábrica de licores de Antioquia que realizará mañana en Maridaje 2015 en Plaza Mayor. Vamos a tener 5 momentos, en estos 5 momentos que va a ser el ron medellín añejo 3 años, ron medellín extrañejo 5 años sin adición de azúcar, luego vamos a pasar a un ron medellín extrañejo 8 años de gran recordación para el consumidor, vamos luego a subir a otro momento que es el ron medellín Gran Reserva 12 años y vamos a terminar con un invitado especial que es el ron añejo Gran Reserva 30 años. Con la cata de Maridaje 2015 la fábrica de licores también le apunta a una cultura del consumo del ron asociada a la gastronomía. Vamos a educar al consumidor porque posiblemente nosotros para ver somos buenos pero pocos para tomar porque cuando tú tomas, aprecias, degustas, conoces y vas a aprovechar la esencia del ron medellín, entonces esas son otras cosas. El récord Guinness de cata de ron lo ostenta a un evento similar al que llegaron 350 personas. ¡Gracias!